Las estatuas de la Sagrada Familia quedaron encerradas en protesta contra la política migratoria de Trump. Cada día hay una nueva situación escandalosa en el desastre humano causado por la administración Trump, con su política de separar familias en la frontera. La incompetencia mostrada no tiene límites, así como la crueldad que causa. Una decisión ejecutiva apresurada, sin pensar y menos preparar, llevó a que la patrulla fronteriza y la Agencia para el Control de Inmigración se pare a los hijos de los inmigrantes para que sus padres sean llevados a juicio. A esta altura está claro que a nadie le importó los niños, fueron repartidos alrededor del país. Se los vio en jaulas gigantescas y en oficinas vacías de contratistas de defensa. El secretario de Salud y Recursos Humanos, Alex Azar, está a cargo de los cerca de 3,000 menores que, a pesar de haber llegado con sus padres, fueron clasificados inmediatamente como menores no acompañados. Hay una perversidad del lenguaje que los confunde a propósito con otros miles que sí llegaron solos y esperan ser reubicados. Azar tiene el atrevimiento de decir que el manejo que se hace con los menores no acompañados es uno de los grandes actos de generosidad y caridad de Estados Unidos. El mismo funcionario se jactó la semana pasada ante el Congreso que, en segundos, desde su computadora se puede hallar a los niños. El funcionario utiliza la estrategia trumpista de confundir para engañar, de mezclar hechos para pretender ser el héroe en vez del responsable de la tragedia que causaba. Se suponía que 102 menores de 5 años ya debían estar con sus padres por orden del juez. La realidad es que menos de la mitad lo pudo hacer y unos 12 padres fueron deportados sin sus hijos. Hay 27 que se determinó que son difícil de reunir porque se desconoce desde hace un año donde están sus padres, y los archivos muestran que un padre y un menor pudieron ser ciudadanos estadounidenses, el colmo. La política de tolerancia cero está representada en dividir familias que llegan juntas, deportando a sus padres y dejando solos a sus niños en Estados Unidos. En el mejor de los casos el menor de un año de edad será reunido con su familia después de una audiencia de inmigración ante un juez, quizás sin abogado. En el peor, caerá al sistema de hogar adoptivo. Ni los ciudadanos se salvan de una política que autoriza el uso de perfil racial y el prejuicio que tenga un oficial de inmigración para dividir familias. El mundo estuvo en vilo por el drama de los adolescentes tailandeses atrapados en una cueva. Todos nos alegramos con el final feliz. En Estados Unidos hay miles de niños en una cueva burocrática creada por el gobierno. Muchos padres, como los tailandeses, temen con justa razón no volver a ver a sus hijos. Aquí se puede y se debe exigir un final similar. 4 de junio de 2012 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 12 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 ¿Por qué la migración? 12 de septiembre de 2017 Los mejores 5 perfumes de mujer Según la personalidad 9 de julio de 2018 El fin no justifica a los medios 4 de septiembre de 2014 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 El marketing político Como lo vemos hoy 12 de julio de 2018 4 beneficios y propiedades del magnesio para tu salud 9 de julio de 2018 Editorial Hay mucho en juego en la Corte Suprema 11 de julio de 2018 8 sandalias de correa al tobillo Para estar cómoda y 9 de julio de 2018 El estado de la Ciudad de México 14 de mayo de 2015 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 ¿Qué es una entrevista de miedo creíble? 7 de mayo de 2014 ¿Qué es una entrevista de miedo creíble? 8 de julio de 2018 9 de julio de 2018 9 de julio de 2018 ¿Qué es una entrevista de miedo creíble? 10 de julio de 2018 10 de julio de 2018 ¿Qué es una entrevista de miedo creíble? ¿Qué es una entrevista de miedo creíble? ¿Qué es una entrevista de miedo creíble? 10 de julio de 2018